Al proponer la adcripción de la Guardia Nacional en la Sedena... ¿Por qué nos reímos de Sergio Mayer? Pase lo que pase, en México siempre protesta una pequeña porción de la población. La mayoría se conforma solo con ser parte de esos actos pasivos de resistencia, generalmente individuales y espontáneos, basados en el humor, actualmente representados por los memes. El pueblo externa su frustración haciendo chistes para reírse de sus corruptos gobernantes, dice Schmidt-Samuel en Humor y Política en México. El político le roba al pueblo pensando que el pueblo es tonto, pero el pueblo cobra venganza mostrándole con chistes que lo ve al desnudo. Y pienso que es una forma inteligente de protestar, requiere de menor exposición. Y, gracias a esto, tenemos chistes como el de aquel político que tenía dos metas en la vida, ser secretario de Educación Pública y terminar la primaria. O cuando se dice que a Salinas de Gortari lo apodaban Hood Robin, porque les quitaba a los pobres para darles a los ricos. Así, todos sabemos que Mayer está ocupando de manera espuria un escaño en el Congreso. Pero, diga lo que diga la ciudadanía, la cúpula del partido Movimiento de Regeneración Nacional que hoy manda ha decidido mantenerlo ahí. Solo nos queda reírnos de sus pifias. Vemos claramente que todo cambia para seguir igual. El nepotismo, compadrasgo, amiguismo, clientelismo y muchos sismos más sobreviven a la caída del PRI y del PAN. Morena, igual que sus partidos, han decidido gobernar de cara a las élites y de espaldas al pueblo. La regeneración puede esperar. Y nosotros podemos seguir riéndonos de su desvergüenza. Al proponer la adcripción de la Guardia Nacional en la Sedena, reglas cuerpo policial, tanto para la profesionalización de nuestro cuerpo de seguridad, participación ciudadana de las fuerzas de seguridad. Estas normativas, la Guardia Nacional se formó porque la disparidad, estas diferencias, la adcripción de la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional, proporcionaría Claudia Siemian.